Los comicios del próximo domingo 9 de marzo permitirán la elección por voto popular de 268 congresistas y cinco parlamentarios andinos. Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 32.795.962 colombianos están habilitados para ejercer el derecho al voto. En Antioquia el potencial electoral es de 4.241.489 ciudadanos, de los cuales 2.226.076 son mujeres y 2.015.413 son hombres. ¿Sabe usted quiénes son los candidatos a cada corporación? ¿Qué es y qué hace el Parlamento Andino y qué importancia tiene su voto? Se ha observado que hay mucha desinformación de las personas por el proceso electoral del 9 de marzo. Es una característica, digámoslo así, de nuestro país y es que tenemos una baja cultura política. La gente muchas veces no se interesa sino en elecciones unipersonales como para alcaldía, gobernación, presidencia, pero para estas del Parlamento o del Congreso pues muchos no conocen a los candidatos, muchos no conocen a los partidos e incurrimos en algo que puede ser muy peligroso y es que como no hay una claridad frente a quienes nos representan, la gente termina o votando mal o votando por una persona que no tiene en muchos casos las competencias para estar en un cargo tan importante como es el de congresistas. Yo vengo de un pueblo y no sé todavía aquí en la ciudad cómo se funcionan las votaciones. La verdad, si me corchas en el decirme qué hacen, porque ni idea. Hoy, si me preguntás por quién voy a votar, más fácil digo voto porque de pronto el voto me ayuda a un descuento o algo en la universidad. El Congreso de la República está conformado por dos secciones, una Cámara Alta, que es el Senado, compuesta por 102 congresistas, y una Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que cuenta con 166 representantes electos. El Congreso de la República nuestro, el colombiano, es bicameral. Tiene una Cámara Alta, que es el Senado, y tiene una Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Esa es la gran estructura de nuestro Congreso. El Parlamento Andino es un órgano de deliberación y de control conformado por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, que son Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador. Su misión, como lo establece los estatutos, no es legislar, sino brindar consejos y dar su opinión sobre algún tema que afecte a algún miembro de la Comunidad Andina. De la misma forma es el encargado de velar que el proceso de integración represente los intereses de los ciudadanos andinos. Lo fundamental es saber qué funciones cumple nuestro sistema legislativo. Usted le puede preguntar a un ciudadano común y corriente, mire, ¿usted le parece muy importante y le parece bueno que los congresistas presenten muchos proyectos de ley? Una persona le puede decir a usted, sí, yo estoy de acuerdo, que hagan bastantes leyes. Otras personas le van a decir, hombre, uno de los problemas más grandes de nuestro sistema político y electoral, nuestro sistema político, es que se hagan tantas leyes, pues si la Constitución está hecha, es para que se cumpla. Para las elecciones del próximo domingo se conformaron 23 listas al Senado de la República, mientras que para el Parlamento Andino se conformaron siete listas con 30 candidatos para elegir finalmente cinco curules. En el caso de la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia se presentaron 184 candidatos para ocupar 17 curules en la Cámara Baja. Y aparte de la Cámara Baja. Se veía su ahora también el que había hecho. Para la Cámara Baja. Y una presentación de la Cámara Baja. La Cámara Baja. Y un bralgo y el que iba a la Cámara Baja. La Cámara Baja. La Cámara Baja. Gracias.